Bohemia de París En donde en un desván Con traje de cancan Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La Bohemia La Bohemia Sabo le dirá Oh, me derrame La Bohemia La Bohemia No me imagino Can you see me Debajo de un quinqué La mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria conseguí Cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar con él Y pasear alegres por París La Bohemia La Bohemia La Bohemia En los avión 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 La Bohemia Prieba y nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de los avión Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La Bohemia La Bohemia La Bohemia Sabu le dir Oh, la venta La Bohemia 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 Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Lo encontré con miado Las lilas ya no están Ni suben al desván Doradas de pasión Soñando con la hierra Ronde por mi taller Amasiado antirrumbado Y ocupa su lugar Un frío y gran hotel Que nos oculta el sol La Bohemia La Bohemia Que yo vi Sus perdió La Bohemia La Bohemia Era una flor Y al fin Murió La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia La Bohemia CC por Antarctica Films Argentina